Nunca hubiéramos imaginado que en el año 2021 y en medio de una terrible pandemia en las elecciones autonómicas de Madrid íbamos a escuchar un debate sobre democracia sí, democracia no. Pero esta es la pantalla en la que estamos para lo que queda de campaña. O se está con los demócratas o se está con los fascistas. Para eso ha servido el debate de hoy en la SER. Para retratar a la extrema derecha banalizando una amenaza explícita de muerte a un candidato, Pablo Iglesias, y a tres miembros de su familia. Amenaza acompañada de cuatro balas, una por cada uno. Amenazas de muerte que también han recibido, como saben probablemente, el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil. Criminalizar a menores desprotegidos. Negar a las 1.085 asesinadas por la violencia de género. Acusar directamente al gobierno de las muertes de la pandemia. Reclamar que se vayan de España sus adversarios políticos. La escalada de los dirigentes de Vox ha llegado hasta el día de hoy, cuando se han permitido frivolizar y dudar de la propia existencia de una amenaza en forma de balas que llegan por carta a tres políticos democráticos. La campaña de Madrid ha quedado rota hoy. Nada volverá a ser igual ni en la campaña ni en la política española si la izquierda mantiene la posición de plantarse ante los ultras. De momento ya no habrá más debates. Se han cancelado los dos que estaban previstos. PSOE más Madrid y Unidas Podemos se niegan a sentarse con Vox. Y ahora la pelota está en el tejado del PP. Porque solo la unidad de los demócratas ha vencido las amenazas a la convivencia que ha sufrido este país. Su candidata, Díaz Ayuso, debe aclarar si está dispuesta a gobernar o a negociar el apoyo para gobernar de quienes a los madrileños que no les gustan les dicen Lárguense, estamos mejor sin ustedes, sin llegar siquiera al gobierno y ya están echando a los madrileños que no opinan como ellos de su ciudad, de su comunidad y de su casa. Al fascismo se le combaten las urnas, votando. Estar con los amenazados hoy no es una posición política, es un deber moral. Nos jugamos el país en el que queremos vivir y el país en el que vivan nuestros hijos. Yo sí creo que es un punto de inflexión, estoy convencida. Esto va a marcar, yo creo que todos, 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 incluida Isabel Díaz Ayuso, que hoy no estaba, yo creo que todos tienen que repensar qué van a hacer a partir de ahora. Y yo estoy, no sé si la palabra es orgullosa, pero estoy muy satisfecha de la reacción de los tres candidatos del Partido Socialista, además Madrid y de Ciudadanos, que desde posiciones diferentes en las propuestas y en la manera de gestionar la pandemia, han entendido que esto va de democracia. Y ellos lo sabían, no hace falta que nadie se lo explique. Y yo he querido terminar el programa diciendo que es que nosotros somos muchos más, es que los demócratas somos más. Entonces, hagámonos oír, hagámonos oír, somos más los demócratas. Ellos hacen mucho ruido, sí, pero nosotros somos muchísimos más. Y esto va de democracia, no va ni de, también, va de sanidad, de educación, de inversión pública, de impuestos, va de todo esto. Pero, sobre todo, esto va de democracia. Y con la democracia no se juega. Y de que quien ha venido a torpedear este debate posiblemente lo haga como prólogo de torpedear el modelo de sociedad y de convivencia que nos hemos dado. Totalmente, esto ha sido un ejemplo del modelo de país que ellos buscan y que ellos quieren. Es decir, yo creo que ha quedado absolutamente, si algo positivo tenemos que sacar de lo de hoy, al margen que yo creo que es la unión del resto de fuerzas políticas en favor de la democracia, yo creo que lo otro que tenemos que sacar es que ellos han quedado en evidencia. O sea, yo creo que ya no queda ninguna duda de quién es Vox, de este partido neofascista y este partido de la ultraderecha.